¡Hey! ¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a este canal. El día de hoy prepararemos unos rollos estilo primavera, pero con lo que tengo en casa. Acompáñame a ver esta receta. 50 gramos de harina de trigo, 100 ml de agua y una pizca de sal. Y mezclamos. Y vamos a incorporar estos tres ingredientes súper bien hasta que quede una mezcla homogénea, así de sedosa y tersa, que no tenga ningún grumo. Y bueno, yo voy a ayudarme con un molde de silicona. Este lo he utilizado para otras preparaciones, si me siguen ya han de haber visto que lo utilizo mucho, me sirve mucho. Y esto es solamente para que no se pegue. Entonces ustedes también, digo, si no tienen el molde este, pueden utilizar un tapete de silicona o pueden utilizar un plato normal de porcelana o de vidrio, lo que tengan. Y le van a colocar plástico fin en tres o cuatro veces, bien apretado y le van a hacer exactamente lo mismo que estoy haciendo. Bueno, en mi microondas están a 33 segundos. Dependiendo de cada horno va a variar y depende del grosor también que le pongan. Entonces hay que estarlo revisando. No pasa nada si están abriendo y cerrando la puerta. Entonces, cuando está transparente es mucho mejor porque quedan súper así flexibles. Miren esta. Esta fue la segunda que hice. Entre más transparente, mucho mejor. Dejen nada más reposar unos segundos. Y ahora sí la van despegando para que no se les parta, ¿verdad? Ahí va la segunda. Y van a hacer lo mismo con todas, con todo lo que quede de su mezcla. Y aquí tenía mi medida, era una cucharada de 15 mililitros. Oigan, el relleno. Bueno, les voy a confesar que ahora me quedé que sin forma de ir al súper, no tenía así que ponerle ni qué hacer. Entonces busqué qué había en el refrigerador y bueno, eso es lo que le voy a colocar. En este caso le puse pepino, salchicha y hice también unos, bueno, con queso crema y también unos dulces. Entonces, ahora, vamos a colocar aceite en un sartén a fuego medio. Vamos a esperar que esté bien caliente, más o menos a 180 grados centígrados. Y ahora sí, lo vamos a poner nuestros rollitos. Bueno, si no tienen termómetro, ustedes nada más, más o menos, póngale ahí un poquito, algún palito de madera. Y si suelta burbujitas, significa que ya está súper caliente. Le vamos a dar la vuelta y bueno, es recomendable ponerlos a escurrir el aceite en caso de que haya absorbido mucho. Este, para que duren mucho más crujientes. Y bueno, estos aquí ya están viendo los que hice. Aquí los estoy decorando, bueno, con una sopita que había hecho del día. Esto fue algo sencillísimo y rapidísimo de hacer. Este, y bueno, aquí los voy a cortar y los dejo con el audio original para que escuchen como se escuchan. Oigan, pues quedaron deliciosos. Y bueno, ya tienen aquí la idea. Ya ustedes los pueden rellenar si quieren de carne picada con verduras como es el original rollito primavera. Y bueno, esto ha sido todo. Espero que les haya gustado. Les mando un beso y un saludo desde Monterrey. Bye. Son rollitos primavera, pero rellenos de salchicha. Uy, qué gusto.